Esos cabrones eran un grupo en realidad de experimentadores que pertenecían a mucha gente. De hecho, la psicología transpersonal agarra ciertos paradigmas que solamente despierta el diablo, como la parte así concreta de la voluntad y la sensualidad. ¿Sí? Aunque se los hubiera querido no explicar, o a lo mejor que ahorita se los quiera transmitir, es muy difícil y complejo como de que nos caiga el diente, ¿no? El actor, al no interesarte en la psicología, desafana cualquier vanidad acerca de su conducta. Y a partir de esa humildad lograda, obtiene un control persistente. Quiero decirles que la hipótesis que se va a plantear para hoy es lo que ya hemos hecho, pero pasándolo a una conciencia llamada percepción. Primero, es importante que Carlos, nuestro colega, nuestro experto, observador, para que esto pueda ser un laboratorio. Esto es nuestra cámara de Heisen y él está afuera simulando eso, tomando notas. Comprendemos ese sentido. Él es comunicólogo, él es psicólogo, él tiene una maestría de terapia gestal, él es productor de cine, él te ha dicho teatro, él es poeta, él es un hijo de puta completo. Simón, entonces, ¿sabe lo que hace? No lo intimemos, la mierda, pero igual que nos valga X, ¿no? Él sabe lo que viene, a lo mejor no le haga, se lo promete que no comprendemos con él, ¿no? Entonces, vamos a agarrarlo desde abajo, para que él entienda lo que hacemos. ¿Qué es desde abajo? Vamos, los ponemos en línea, espejo, corto, acá, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar las extensiones de una forma, pues, concreta, para que él sepa de dónde surgimos, ¿sí? En realidad, este programa que vamos a hacer, Carlos, es todo lo que hemos visto, pero ya dominado, ¿va? Empezamos, ¿va? La altura de los hombros, tierra, para asegurar nuestro análisis y nuestro registro. Empezamos a convocar nuestro estado actanciano, nuestro estado actoral, nuestro estado creativo, involucrando la respiración, el mismo tiempo también nuestras extensiones, y brindándole u otorgándole un ritmo direccional, ¿sí? Ya no vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer... Ajá, eso te está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, vamos a permitir que fluya. Tú ya lo has hecho, ¿sí? En otras disciplinas, pero no por eso nos intimides, ¿vale? Ok, va. ¿Dónde podemos terminar los dos? ¿Sí? Ok, no vamos a contar, vamos a rimar con el otro. Nomás los primeros tres, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Estiramos. Estaramos. Estiramos, 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 estiramos. Aquí arriba, igual estirando, bajamos, columna recta. La importancia de la columna, ¿sí? Ya se los saben ustedes, pero para que pongan en el registro. Nosotros trabajamos directamente con los neurotransmisores, percibidos a través de la percepción muy leída desde James Williams. La percepción es una lectura que toma el individuo a partir de sus sentidos, ¿va? Y ese viaje de ese neurotransmisores, esa percepción en los sentidos, recibo de información, el viaje cerebro, el cerebro, columna, columna y médula, espina, que ahí explotan. La importancia para el acto de tener su columna trabajada es ese viaje de los neurotransmisores para nosotros poder dominar esa voluntad llamada conducta para otros, llamada registro para nosotros, ¿va? Empezamos con la columna derecha, abajo y arriba, abajo y arriba. No los oigo. Ok, aquí empezamos con extensiones del tórax, el hombro. Nomás hombro de extensiones. Uno. Adelante. Dos. El otro. Uno, dos. Aquí, aquí no es en el rato, aquí es para allá. Es uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Volvamos el pecho. Pecho y hombros a los lados, a los lados, a los lados, a los lados. Estiren, 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 estiren. Lados, no para atrás. Lados, 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 lados. Arriba, escalamos. Escalamos, escalamos, escalamos y bajamos. Ok. El círculo, rodilla, este, cadena. Trampa, nudillos, espalda, ¿sí? Y para atrás, empujando el tórax para atrás y nos logramos ver. Nos logramos ver. Elio, Nancy, Iván, Carla. Bien, entonces, esperamos. Suelo. Trampa, codos. ¿Sí? Primero los dos, trampa, codos. Y frente, espalda recta, al piso. Aquí va a ser necesario lo que logramos el otro día con una cadera y un pie. Ahora lo vamos a lograr con los dos. Y nuestro punto eje van a ser los codos. Es importante el balance de la columna. Balance es una técnica de danza que significa eso. Equilibrio sobre el balance. ¿Va? Bien. Una, dos, tres. Estiramos. Estiramos. Ok. Piso. Una pierna para atrás. Sin dejar la trampa izquierda. Hasta abajo. Y aquí ya hay estiramiento. Estira la palma. Venga abajo. Bien. Estiro, estiro. De frente. No quiero dar su posición de frente. No es esto. Ni esto. Frente. Estiro la pierna junto con mi columna pertebral. Y estiro abajo. Escala, escala, escala. Y logro una línea quizás perfecta entre la columna. Mis puntas. Estiro. Ok. Estiro. 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 Recupero. Sí. Recupero la mariposa. Venga. Sí. Y la otra. Cambio. Empeine. Bajo. Estiro primero. Sí. Estiro. En el aire se puede estirar mejor. Ustedes ya lo logran. Bien. Estira, 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 estira. Sin tensión. Nomás estira. Bien. Suena. Y estira. Estira. Y logra esa línea con tu columna y tu pie. Bien. Al piso las dos. Y estira. Y estira. 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 Bien. Ok. Recuperar. Ok. Vamos a brincar. En nuestro propio dedo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Estirando. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Recuperamos. Estiramos en forma orgánica. Cada quien. ¿Sí? Y de esa forma orgánica vamos a ir obteniendo nuestro estado creativo. Empezamos a brindarle al cuerpo una respiración actual. Una respiración de registro. Empezamos a traer a nuestra memoria la atención, las máscaras, la focalidad. Empezamos a viajar en nuestra focalidad nuestro sonido en el diente, en el pecho, en la garganta. Y quiero decirles otra, en la frente, también hay un algo de sonido. ¿Sí? Ok. Empezamos vocalizando para calentar la voz. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La luz va a ser y soportada Tensión y tensión ¡Gracias! 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 Ok, ¿me recuperamos? Bien Rápidamente la materia ha rotado cuando tratamos en sistemas prácticos para que les registro Matera, el ser humano convencional solamente tiene 5 sensaciones miedo, ansiedad, tristeza, elogio y afecto lo demás es un asunto que le interesa al psicólogo al biólogo al pensador, no le interesa al actor, ni le interesa al teatrista lo que si le interesa es ¿qué hago yo con esas sensaciones? el actor las transforma a objetos semióticos a objetos semiológicos respetando el símbolo de una realidad ya dada y a partir de allí en ese pinche asunto empieza la creación nosotros ya lo entendemos vamos a hacer un círculo y vamos a sumarnos el ritmo para explorar y experimentar la materia ¿si? primero rodamos círculo ¿si? primero nos compartimos con el otro y vemos su paso tratamos de de atrapar también su respiración actualmente llamada registro empezamos todos en el mismo estado respiramos tranquilidad ¿si? necesitamos estar relajados antes de estar en el estado creativo ahora ya conscientes corporalmente que estamos en un aspecto y en un espectro de la tierra realidad vamos a empezar ¿quien propone el paso del paso rítmico de caminar? ¿quien lo propone? hazlo ¿quien lo propone? ¿quien lo propone? ¿quien lo propone? y empezamos con una materia miedo empezamos con un símbolo continuas empezamos con tu símbolo símbolo bien pacifidad rompe tu formación explóralo respiración ponle tensión tensión llega al símbolo llega al silencio ¿si? llega a tu símbolo y allí en tu en tu no acción en tu acción interna aumenta aumenta sumale registro sumale respiración sumale tensión sumale máscara sumale todo bien ahora escoge una letra que empieza a trabajar las dos versiones ¿si? activo y pasivo activo y pasivo con miedo si va bien 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 ah 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 bien ah arriba 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 más tensión con calidad estómalo 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 ah 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 recupera bien dos tres ansiedad respirala respirala muévela tensión máscara ansiedad activa activa ¿si? calienta calienta tu registro domina ¿si? conciencia de lo que se es consciente cuerpo biología dominio ansiedad ansiedad bien 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 ansiedad ahora ya 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 apagale ya apagale apagale la muñeca la muñeca esta apagale otra esta Ahí está, no, 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 no Ya, ¿vale? Alimo recuperamos, abajo Círculo, respiramos Círculo Bien Estamos aumentando nada más el ritmo del caminado Involucrándole respiración ¿Vale? Respiramos Poco a poco, para aumentar el registro Vamos a ir a convocar Enojo Desde abajo Involucro el espacio Ahora resulta que la pared me enoja El zapato me enoja La mochila me enoja El espacio me enoja Y le empezamos a poner Parla Asociando el espacio Sencillo Desde una poesía conversacional Hasta un contacto con el yo actor 3 4 Parla Empiezan a volar preguntas Que van a corresponder con Parla Registro, cuarta pared, dirección Y sobre todo mi voluntad actoral Lo voy a poner en un contexto Cero La ecuación humana Cero La ecuación humana ¡Otra vez! Bien ¿Qué te tiene así entonces? Lo mismo otra vez Y lo mismo Y lo mismo ¡Yo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjame vivir en paz! Bien Estómago, Carla Estómago Digo Bien Muy bien ¡Chíguen a su madre! ¡Todos! ¡Pinche Miguel! ¡Bien! ¡Tállate! ¡Otra vez! ¡Déjame vivir en paz! ¡Déjame vivir en paz! ¡Déjame vivir en paz! ¿Y él se lo llevó? ¿Quién te dijo que todo iba a ser así? ¿Quién es la culpa? ¡Tú no tienes! ¡Lárgate! ¡Vente! ¡Ya no vas! ¡Eso es estúpido! ¡Déjame vivir en paz! ¡Déjame vivir en paz! ¡Sus tenes una! ¡Transición! Transición, no objetiva, transición, un balance, sin violencia, de enojo a afecto. Dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa allí cuando ya estoy unísimo ser? ¿Qué pasa allí cuando la mediocridad, la natura, el hombre y la mujer pueden reconciliarse en ese algo que me dice el actor a partir de este momento, que expresa el actor en esa reconciliación con la pieza, con la metafísica ya mostrada, con el derrumbe de todos mis arquéticos que quizás defendí a lo largo de la misma obra, de la misma pieza? ¿Quién diría yo otra vez? Bien, bien. Y quizás me hago amigo de este verdugo que quiso y intentó todo el tiempo despersonalizar a este ente llamado Dios. Y con una frase voy a resumir mi híbrido, mi catarsis, mi regreso al grupo, mi regreso a la teatralidad, mi reconciliación con el actor, mi no teatro para un sin teatro. Y también me doy gracias por dejarme ser, me recupero, me siento dispuesto a compartir de nuevo esta reconciliación con mi grupo.